¿Qué tal amigos? Les saluda con mucho gusto el Cuentacuentos Mario Iván Martínez y les damos la bienvenida a nuestra sección. Desde la distancia. Cantando con mis amigas. ¿Cómo te fue en la escuela, Osías? Bien. Bien a secas. Bien a secas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Es que... ¡Ay! Suéltalo, suéltalo. Ya me arden los ojos de tantas que haces en línea, Cuentacuentos. Yo lo sé, Osito, yo lo sé. Pero es necesario seguir encerrados otro ratito para no agarrar pichas. Exacto. Bueno, a ver, para que tus clases fueran más a tu gusto, ¿qué otra cosa quisieras estudiar? ¿Eh? Quisiera estudiar magia, Mario Iván, como Harry Boxer. Creo que es Harry Potter. Potter. No, no, Mario Iván. El mío es Harry Boxer. Muy bien. Bueno, entonces, si fueras mago, si fueras... A ver, si fueras Harry Boxer... No te mandes, Cuenta, Cuenta. No, te queda muy bien el gorro del mago Abracadabra. Un poquito grande, un poquito grande, pero bueno. A ver, si fueras mago, ¿qué harías? Convertiría los muebles de mi casa en grandes piezas de chocolate. Sí, pero el problema es que te vas a comer todos los muebles y ya no va a haber dónde sentarse. No importa. Mi tiña sería un avión. Muy bien. Y mi caballito de madera, Mario Iván, tendría patas y cantaría canciones. Y... Bueno, bueno, bueno. Todo eso está muy bien. Pero hoy quiero compartirte la historia de un duendecillo. Un duendecillo que fue a la escuela de magia. Esa escuela a la cual tú quieres asistir. Pero hizo magia desapareciendo el objeto más chiquito. Más chiquito y aparentemente insignificante que puedas imaginar. Yo habré de acompañar desde la distancia a mi querido colega y joven cuentacuentos, Manuel Acosta, para recrear juntos la historia de Amaya Sia Abascal, que se titula Pepito. Toque de magia. Me voy para el otro lado del estudio. Tú despide, Ocías. ¡Juega! Al cabo que yo ya soy el verdadero anfitrión. ¡Escuché eso, Ocías! Adelante, Manuelito. Tomo nota de tu magia para Harry Boxer. ¡Que la disfruten! Pepito Toque de magia estaba muy nervioso aquella mañana en el colegio de hechicería. Los duendes también nos ponemos nerviosos cuando tenemos que hacer un examen. Nos sudan gotitas y almíbar en las orejas. Pepito Toque de magia había preparado mil veces hechizos y golpes de varita. Me sabía de memoria todos los conjuros. Y había repasado la forma de romper cualquier encantamiento. Ah, pero esa mañana... Pepito Toque de magia debía presentar un nuevo hechizo delante de toda la clase. ¡Un buen duende tiene que ser capaz de inventar sus propios conjuros! Había dicho el profesor Abracadabra. Ya había pasado días enteros pensando y ensayando. No es igual para las hadas. La magia se les da, pero yo, como ven, soy un duende de orejas picudas con aspiraciones a mago. ¿Convertir un príncipe en rana? ¡Ay, está muy listo! ¿Que las princesas se queden dormidas durante horas? ¡Ay, aburre! ¡Tengo que preparar algo nuevo y rápido para mi examen! Sus compañeros de clase eran capaces de hacer complicadísimos encantamientos, ¿eh? Uno de ellos, un hada bajita con pecas y mal aliento, había conseguido que desaparecieran tres moscas que amenazaban sus churros con chocolate de la mesa del desayuno del colegio con un simple movimiento de su varita. Impresionado, Pepito Toque de magia exclamó ¡Y vaya cosa! ¡Adiós, moscas! Podría patentar el hechizo. Otra hadita de trenza sin nariz respingona podía adivinar lo que pensaba cada uno de sus compañeros. Solamente tenía que cerrar los ojos y quedarse muy quieta, muy, muy quieta, mientras la nariz se le movía de arriba abajo como un conejo, así, mira. El lobo piensa en una sabrosa abuelita, decía la hadita. El príncipe convertido en sapo, en unos cuantos mosquitos. Y el osito que está sentado allá en la última fila, encapirotada con harta miel. Sí, eso es lo que está pensando el osito. Ay, ella lo adivinaba todo. Ay, aunque no era tan difícil, porque ya para el mediodía todos tenían hambre. Sí. Cuando el profesor, abra cadabra, me llamó al pizarrón, me puso a temblar. Entonces, se colocó su gorro de merlín, se acercó a mí y dijo, ¿Con qué nos vas a sorprender ahora, Pepito Toque de magia? ¡Ahora resulta que los tuendres le tiran a las atas! Susurró por lo bajo una hadita de pelo verde. ¡La oí! ¡La oí! ¡La oí, hijo! ¡Manzanas envenenadas! ¡Lagartijas que se convierten en dragones! ¿Qué, Pepito? ¿Qué? ¡No, profe! ¡Botones que desaparecen! Ante esto, un ogro que estaba sentado al fondo soltó una carcajada. ¡Qué ridículo! exclamó. Las ninfas de primera fila se dieron codazos las unas a las otras cuchicheando entre risitas. ¡Pero qué babosaba de hechizo! pensaban todos. ¿A quién le importa que desaparezcan los botones? ¿A quién le importa que... ¡No se equivocaban! Sacudí mi varita dibujando varios círculos en el aire. No servía para nada, pero se veía muy bien y daba el gatazo de encantamiento. Entonces pronuncié las palabras mágicas. Esas eran de rigor y además eran muy difíciles. ¡Pim, plas, plom! ¡Que desaparezca cualquier botón! Aquel día, nadie pudo abrocharse los abrigos, ni las chamarras, ni las camisas. No había cierres en esa época. ¿Y qué frío pasaron? Por todos lados. No quedaba ningún botón en todo el país. Cuando el ogro que había soltado la risotada se levantó, ¡se le cayeron los pantalones! ¡Se le cayeron los pantalones! ¡Y qué susto les dio a todos! Pepito Toque de Magia rompió el hechizo diciendo... ¡Plon, plas, plim! ¡Que el hechizo llegue a su fin! ¡Nunca subestimes a un duende aprendiz y maladrín! ¡Bravo! Pepito Toque de Magia sabía que la cosa había ido demasiado lejos. Y para muestras, un botón. Y colorín con silbido... ¡Este duende se ha lucido! ¡Se ha lucido! ¡Gracias Pepito! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.